Es bastante normal que nosotros en algún punto de nuestra vida llegásemos a soñar, que somos unas estrellas de rock, que llegamos a ser unos famosos artistas y casi casi que andamos repartiendo autógrafos a todo el mundo. Muchos pensamos que la vida de los artistas y famosos está llena de momentos gloriosos e increíbles, pero lo cierto es que no siempre es así. El cantante Jair, de 42 años de edad, a pesar del gigantesco éxito que tiene, su hijo mayor Tristan, de 23 años de edad, tiene contratiempos con el consumo que tiene de sustancias y bebida. A través de una reciente entrevista que tuvo el hijo de Jair con la revista TV Notas, no solamente platicó su situación actual con las sustancias, sino que también dio a conocer por primera vez sus verdaderas preferencias. Tristan actualmente tiene el deseo de volver a realizar bebidas con alto grado etílico, en clubs y centros nocturnos, para ganar algo de dinero. Sin embargo, esta opción la tiene como de reserva. Él está viendo si de una vez se dedica a hacer videos íntimos con contenido para adultos. Con sus propias palabras, Tristan platicó que hace poco hizo un video íntimo con su pareja, y le gustó bastante, por lo que está viendo la opción de dedicarse de lleno a ser actor, de contenido íntimo para adultos. Él mencionó que quiere dedicarse a esto porque quiere soltar algunas cosas que trae desde niño, principalmente el dejar de ser el hijo de un famoso y hacer lo que él quiere, dedicarse por su propia cuenta al espectáculo y al rock and roll. Cuando se le preguntó acerca de su pareja, Tristan comentó que sí, que era un muy buen tipo, que lo trataba bien y lo apoyaba en absolutamente todo. Pero a ver, escuchaste bien, él mencionó tipo, es un hombre. Él platicó que desde los 19 años de edad, empezó a ver que le atraían algunos hombres, después tuvo su primera relación íntima, y se dio cuenta que le agradó bastante, por lo que ahora él se considera como B. Sus preferencias ya son conocidas por su madre, ella ya lo sabía porque aparentemente tienen muy buena relación, pero lo sorprendente es que por primera vez Jair se va a enterar. Así es, el cantante no conocía las verdaderas preferencias de su hijo. Cuando se le preguntó a Tristan qué cree que va a opinar Jair sobre esto, él únicamente dijo que nada, que solo se iba a sacar de onda. Él aprovechó para mandarle un mensaje a través de la revista diciendo lo siguiente, Tristan platicó que tristemente desde su infancia empezó a tener muchos contratiempos. Él empezó a consumir sustancias desde que era muy joven. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.